Las elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional para renovar su dirigencia fueron este domingo, en medio de denuncias de actos de corrupción de algunos de los aspirantes al cargo. El Partido Tricolor llamó a sus 6.764.615 militantes a acudir a las 6.150 mesas receptoras de votos que fueron instaladas en todo el país. La fórmula, integrada por Alejandro Moreno y Carolina Vigiano, se declaró ganador con resultados irreversibles, dejando en el camino a Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro, así como a Lorena Piñón y David Santos. Después de acudir a votar en Semúl, Yucatán, la aspirante Ivonne Ortega acusó a algunos friistas del grupo de Alejandro Moreno de comprar votos y embarazar urnas. En redes sociales, la exgobernadora de Yucatán afirmó que los estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Coahuila y Estado de México se reportó paquetería electoral abierta y aseguró que en todo el país se registró una compra de votos indiscriminada. Aseguró que mediante la iniciativa hashtag militante vigilante, monitoreó todos los reportes de irregularidades electorales. Por su parte, la aspirante Lorena Piñón se lanzó contra su rival Ivonne Ortega, aunque lo hizo sin dar nombres. Piñón advirtió en su cuenta de Twitter que intentaban sabotear la elección de este domingo. Y Alejandro Moreno, también conocido como Alito, dijo que tendría un triunfo contundente, lo que ratificó la tarde de este domingo. Por otra parte, a pesar de la polémica sobre el costo del financiamiento a los partidos políticos, el PRI reconoció este domingo que podría gastar hasta 80 millones de pesos en el proceso para renovar su dirigencia nacional. Sin embargo, justificaron el gasto con el argumento de que representaban la tercera parte del costo calculado inicialmente. El secretario técnico de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, Ablan Güemes, dijo que para poder financiar la elección fue necesario utilizar parte de las prerrogativas del Ticolor y recurrir al endeudamiento. Con información de Deban y Tienda, para ABC Noticias, María de Jesús González.